Esa es la frecuencia Esa es la frecuencia Esa es la frecuencia Es la música de Número Ferro esta noche Vamos a llevar el servicio de baile Voluntas y cestis Me curo más ya que hay un jeans o mi costo Y andamos esta pista de bovillo Solido Maxi, una noche para ti Esa es la frecuencia Vole a llevar el barrio Disco te cae casi con el coro La música de Número Ferro esta noche La música de Número Ferro esta noche La música de Número Ferro esta noche La música de Número Ferro Soluciones y la primitiva esta noche La música de Número Ferro esta noche La música de Número Ferro esta noche Rockerí De la escena ropa Y el carácter Voy a llevar el barrio Voy a llevar el barrio La música de Número Ferro esta noche Tras 15 años de Marelli Suena Marsella, suena lo que dice Rockerí Rockerí La música de Número Ferro esta noche Rockerí Rockerí La música de Número Ferro esta noche 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 O 요즘 La música de Número Ferro esta noche Si la música de Número Ferro esta noche Palacio de Ferro esta noche La música de Número Ferro esta noche Lo que dice Solo le llegó el barrio Coordinemos y la música de Número Ferro esta noche Aquel de Número Ferro esta noche вниз Raúl y chinesan y ritmo vitalí Rockerí, rockerí Profesor y citad y ritmo vitalí Rockerí, rockerí Tapinti ti perdozí, diréctolí Rockerí, rockerí Raúl y chinesan y ritmo vitalí Rockerí, rockerí Profesor y citad y ritmo vitalí Rockerí, rockerí Funciona si no bienvenidos esta noche La ventiquita y rotí indirecto allí Rockerí, rockerí Rockerí, rockerí Rockerí, esto es que mis mamás sí El Chibonzón esta noche Desde la cabina de Subida Máximo Esta noche para ti Rockerí, rockerí Rockerí, rockerí Profesor y citad y ritmo vitalí Rockerí, rockerí Rockerí, rockerí Grazie a todos, por que este año Voy a cantar elітáviel guay, disto ti ¡Azledo! Roccai Dí! Roccai Dí! Darme en ti pasare en tu fin de aquí Roccai Dí! Roccai Dí! Profesoríms y dici, danti de hábim vi Roccai Dí! Rocai Dí! La bendita por ti, que recolí Roque a mí, roque a mí Roque a mí, esto es que me sposí Roque a mí, esto es que recolí Es una vez que recolí Es una vez que recolí Es una vez que recolí So, te recolí